Soy hablando de recursos, estamos ahora en el espacio en el que hablamos de economía en pantalla libre. Para ello está invitado el profesor Juan Mundt. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Hablábamos fuera de cámara con Juan que la semana pasada iniciamos este espacio hablando de coyuntura económica y la perspectiva para las pymes. En este caso lo que nos interesa es ver la industria, ver ya otro nivel quizás en cuanto a empresa. Sí, en realidad lo que planteábamos para poder hablar en este diálogo es entender un poco cuál era la situación económica, cuál es el clima de negocios actualmente para la industria y concentrarnos un poco sobre el estado de la industria nacional. Sabemos que los economistas estamos apareciendo bastante en los medios. Sí, están apareciendo bastante y no siempre es accesible lo que dicen para nosotros. Nos cuesta entender a veces los análisis que hacen. El otro día hablábamos con unos compañeros y decimos, bueno, muchas veces no es buena señal cuando comenzamos a aparecer bastante en televisión. Cuando la economía funciona correctamente, me parece siempre cuando ha sido más conocido el ministro de Economía que el ministro de Educación, por ejemplo, no han sido los mejores momentos del país. Sí, no es muy orgulloso. Así que no sé si la presencia asegura, digamos, alguna tranquilidad desde el punto de vista económico, macroeconómico, pero por lo menos trataremos de ayudar a la gente para interpretar un poco la realidad. Bueno, ¿y cómo es la realidad que estamos atravesando? La realidad en la que estamos atravesando en el sector industrial es bastante complejo. Y esta realidad ha cambiado notoriamente desde diciembre, desde el año 2015. Y hemos tenido un año 2016 y un inicio de 2017 complicado para los distintos sectores industriales. Empezó con mucha expectativa este año, ¿no? Este año comenzó con expectativas, pero hay una profundización de una política económica que va hacia la contracción de la demanda, ¿sí? ¿Cómo sería eso? ¿Qué significa esto, no? Los sectores más dinamizantes de la economía son el consumo, el consumo privado, el de las familias, ¿sí? La inversión, la inversión privada, el gasto público y lo que se denominan las exportaciones netas, que serían las diferencias entre lo que el país exporta al mundo en distintos sectores de la economía y lo que importa, ¿sí? Nosotros veníamos de un modelo económico que estaba concentrado en un fuerte estímulo al consumo, ¿sí? Al consumo privado, por lo tanto teníamos servicios a los sectores, a los servicios públicos para que la gente tenga mayor salario para poder consumir. Y también teníamos una fuerte concentración en una política de crédito hacia el consumo, ¿no? El Ahora 12, el Plan Procrear, digo, ¿qué era lo que había sucedido? En los últimos tres años del gobierno anterior, la crisis económica mundial había repercutido mucho en el comercio internacional. Por lo tanto, para mantener los niveles y las tasas de venta del consumo interno se habían generado fuertes políticas para estimular el consumo interno. ¿Por qué? Porque había una visión keynesiana de la economía. Y esta visión keynesiana de la economía es una visión que dice que el agente dinamizador de la economía es la demanda. Entonces, especialmente, la demanda de los sectores populares. Había que fomentarla. Había que fomentarla. Digo, y en un mundo en crisis, Keynes nos dice, bueno, para estimular el consumo y mantener bajas las tasas de desempleo, que me parece que era uno de los principales logros que había tenido el gobierno anterior, había que estimular fuerte el consumo. Y especialmente estimular fuerte el consumo de los sectores populares. Por lo tanto, había una inversión social alta en concentrar y mantener el consumo de los sectores populares. Y además de la clase media, a través de programas de crédito al consumo y a través de programas para reactivar determinadas industrias que son dinamizadoras de la economía. Como la construcción. Como la construcción. Como mencionabas recién el propiedad. Ahora, el gobierno de Cambiemos lo que ha tomado como medida es decir, bueno, hay un Estado sobredimensionado. Lo cual, muchos economistas creemos que no era un correcto diagnóstico, sino que teníamos un Estado fuerte y presente en la estimulación de la demanda. Ahora tenemos un Estado que se contrae, que se achica, pero no quiero hablar de un Estado débil. Porque es un Estado fuerte. Es un Estado fuerte para sostener las reglas de mercado. Reglas de mercado que transfieren recursos desde los sectores más populares a los sectores más pudientes. Digo, cuando uno habla de un Estado sobredimensionado, lo que estamos diciendo es, bueno, hay más gastos que ingresos. Esto es como una familia, digo, ¿no? ¿Cuáles eran los principales gastos que identificaba? Que a mí no me gusta llamar los gastos, por ejemplo, las erogaciones que tenía el Estado en el sector de inversión social. Digo, la fuerte concesión a los sectores populares. Bueno, hay un debilitamiento de ese sector. Hay un debilitamiento del apoyo a la economía social y solidaria, ¿sí? A las cooperativas. Digo, hay una embestida contra las cooperativas, especialmente hay vetos presidenciales y en el gobierno provincial a leyes de expropiación, como por ejemplo el Hotel Bowen, que es, digamos, hay una historia de lucha, de 12 años de lucha, que se había logrado por unanimidad en el Senado, pero, digo, en defensa de lo que sería la propiedad privada, digamos, el sector cooperativo, las empresas recuperadas se ven fuertemente debilitadas, digo, y tenemos hoy, por ejemplo, fecha de desalojo para el Bowen. Sí. ¿No? Entonces, digo, hay un tejido social formado por la economía informal, formado por la economía social, que se está fuertemente debilitando. Cuando el Estado se retira, pero se retira por decisión de política económica, ese sector le cuesta mucho subsistir, porque es un sector que por definición es muy débil a través de las reglas del mercado. Pensemos que el mercado en la economía no es el que generalmente los docentes enseñamos en los niveles más básicos de las carreras, donde no hay poder de mercado. En el mercado, los mercados son concentrados, ¿sí? Y en un mundo donde los grandes son muy pesados y son muy fuertes, a los débiles les cuesta mucho poder subsistir. Especialmente cuando el Estado se les hace difícil desde la perspectiva de la política económica, digo. O sea, hoy el gran problema que tiene el sector de la economía social y también la industria, los pequeños y los medianos productores, que son los dinamizadores de la economía, es que sus gastos operativos han crecido enormemente. Y otra cosa que quería resaltar en este diagnóstico es la baja en el consumo, que ha generado una baja en la producción y en la sostenibilidad de la mayor parte de las industrias de cordón industrial. ¿Es un círculo que se retroalimenta o no? Exactamente. Es el mismo círculo keynesiano que se intentaba impulsar. Ahora tenemos un círculo keynesiano, pero inverso, ¿no? Hay una caída fuerte en el consumo privado, hay una caída fuerte en el gasto público y la inversión pública cayó mucho en el año 2016. Ahora parece que quieren remontar porque se han dado cuenta de que la inversión privada no está dinamizando la economía, ¿no? Uno se pregunta, ¿qué factor dinamiza la economía? Bueno, claramente hasta 2015 había políticas concretas para dinamizar el consumo privado y el gasto público. Fuerte inversión pública y fuertes canales de acceso al crédito para la clase media y las clases populares. Con este diagnóstico, Juan, te pido que brevemente me digas cuáles son las perspectivas. Entonces, ¿cómo nos vemos a futuro? Digamos, las perspectivas a futuro son complejas siempre y cuando se sigan profundizando las mismas políticas económicas. Digo, ¿qué es lo que está esperando el gobierno de Cambiemos? Hay un cambio en el modelo de crecimiento y desarrollo económico, ¿no? Antes era un modelo keynesiano, ahora tenemos un modelo que cree y confía en la inversión privada. El tema es que todavía no se han generado las condiciones objetivas para que las inversiones vengan, ¿no? Y otra cosa que tenemos que preguntarnos los argentinos es ¿qué tipo de inversiones y qué calidad de inversiones son las necesarias para reactivar nuestra industria, no? Porque si son inversiones que son concentradas y que pertenecen a las que se denominan inversiones golondrinas, que vienen, saquean las ganancias y se las llevan... Estamos reproduciendo los mismos errores del pasado. Estamos reproduciendo los errores del pasado. Y la industria hoy tiene dos desafíos importantes. Tratar de subsistir en un contexto interno que es adverso porque hay fuerte caída en el consumo y otra cosa que no debe escapar del diagnóstico del gobierno nacional es que el mundo está cambiando. Digo, un mundo... íbamos hacia un mundo globalizado, un mundo sin barreras y ahora tenemos un Donald Trump en Estados Unidos que vuelve a hablar de proteccionismo y donde Europa vuelve a protegerse, vuelve a cuidar sus fuentes de empleo y en ese marco hay muchas dificultades para poder crecer vía aumento de nuestras importaciones. Y además el agro no es... digo, me parece que este gobierno apuesta que el agro sea el sector dinámico de la economía pero bueno, el agro generalmente ha mostrado en la evidencia de que no es un sector que estimule la producción, el empleo y el consumo. Digamos, genera un consumo, genera... digo, Río Cuarto es un área comercial que está cercana al agro pero digamos, lo podemos experimentar con las propias estadísticas. Hubo una fuerte transferencia al sector agropecuario pero sin embargo eso no generó un incremento en la actividad económica y en el empleo en Río Cuarto. Río Cuarto sigue siendo una de las ciudades con más desempleo. Es una realidad compleja la que estamos atravesando. Agradecemos tener profesionales que nos ayuden con esta mirada tan amplia y con todos los conocimientos a disposición para hacer este análisis que nos sirve a todos. Nos esperamos la semana que viene, Juan. Muchas gracias. Gracias a vos.